Acá en Lule hemos traído al personal que ya ha recibido una instrucción en el punto de vista teórico, digamos en aula. Es muy importante que las personas que quieren aprender primeros auxilios, colaborar con los grupos de rescate o de primera respuesta, tengan una vivencia, puedan vivenciar, digamos, la situación en situaciones, digamos así, hipotéticas que puedan surgir, ya sea por derrumbe, choque de vehículo. Entonces lo que nosotros necesitamos es que vivencie no tan solo la atención, sino también la seguridad en la escena, que es fundamental, es decir, valorar primero a dónde se están metiendo, saber que una de las premisas fundamentales de un rescatista, de una persona, de un primer interventor, del que da primero auxilio, es no pasar a ser una víctima más. Entonces lo que se hace como primera medida en las zonas de rescate y demás es valorar la escena, sobre todo asegurar las zonas de riesgo, no tan solo las zonas del siniestro, sino también la seguridad del propio rescatista, saber cuáles son sus límites. Hacemos lo que se llama la prevención de enfermedades del rescatista, sobre todo las infectos contagiosas que se pueden dar en la atención de una persona, por lo tanto el uso de guantes, el uso de gafas, barbijo, lo que sea necesario. En esa valoración también se va a contemplar la cantidad de víctimas que tengamos, de tal manera de lo que nosotros llamamos se active una cadena de vida, que sea rápido. Por lo tanto es muy importante que la persona esté preparada y sepa qué es lo que tiene que hacer. Así mismo darle la seguridad al rescatista, a la víctima, comenzar las acciones, es decir, la atención inmediata en este caso del accidentado. Licenciado, cuando se refería con respecto a las limitaciones que tienen los rescatistas, ¿a qué ha apuntado? Fundamentalmente, cuando uno hace los simulacros, saben que los simulacros es llevar a las personas a una situación lo más real posible. Lo más real posible se recrea en ambiente, se utiliza lo que nosotros llamamos moulage, es decir, víctimas que están vestidas y acondicionadas de acuerdo a la patología que puede tener, y recrear una situación, digamos, límite. ¿Por qué le llamamos situación límite? Porque en esa manera uno puede en el aula aprender primeros auxilios, pero realmente a través de las vivencias de los simulacros, aprende a conocer cuáles son sus limitaciones. Hablamos de limitaciones físicas, por ejemplo, para poder llevar una camilla, para poder atender a una persona, las limitaciones también psicológicas, porque ustedes saben que cuando una cosa es aprender y ver en el aula a través de fotografías, por ejemplo, a controlar un hemorragio y otra cosa, es estar frente a un accidentado donde lo tengo que realmente hacer. Entonces, ese tipo de limitaciones ayuda a cada persona a conocerse y decir, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar con esta situación? ¿Hasta dónde puedo colaborar con los grupos de rescate? Si bien todos los grupos de rescate no exponen a las personas que acuden como primer reponedor, sino que preservan su seguridad, pero siempre esto también permite conocer los límites de cada persona frente a esas situaciones críticas. En este caso, ¿cuál va a ser el proceso de la persona o las personas que van a simular este rescate? Bueno, la idea es incluir dentro de esta fase de rescate, porque acá tenemos grupos que son enduristas, bomberos y demás, y una de las acciones que queremos hacer hincapié es en el tema de los traslados. Saben que el traslado puede ser terrestre o puede ser aéreo. La provincia cuenta con un helicóptero que es el VEL 407, que se lo debe, este helicóptero se lo acondiciona para hacer la parte de rescate y traslado de alta montaña. Realmente se trabaja full de lunes a lunes y en el momento que se lo necesita. En este caso de rescate aéreo, las limitaciones que tiene la aeronave, sobre todo los factores climatológicos que impiden poder llegar, digamos, a un lugar puntual. A este grupo de personas, en especial los enduristas y los bomberos, son a los cuales nosotros estamos direccionando nuestra capacitación, incluyendo lo que es el traslado aéreo. ¿Por qué? Porque necesitamos que estas personas nos ayuden a condicionar el lugar de aterrizaje, a preparar, servir de seguridad en el lugar, poniendo en conocimiento de ello todas las necesidades que tienen que cumplirse, digamos, que hay que satisfacer para que sea una aproximación y un despegue seguro de la aeronave. Por lo tanto, en este simulacro puntualmente se van a hacer rescate de tres víctimas de un lado del río, llegar a un punto donde los rescatistas lo van a pasar con la utilización de cuerdas a través de distintos sistemas que se utilizan y que todas las personas, y en especial los rescatistas, tienen que estar completamente entrenados desde el punto de vista del rescate en sí como así también de la atención prehospitalaria que se brindan. Porque una de las cuestiones que hace la diferencia con la atención, por ejemplo, del personal hospitalario, es que el personal de rescate entra a las zonas críticas, entra a los círculos rojos, entra a lo que nosotros llamamos los círculos de peligro, donde conocen los peligros, son los encargados de estabilizar, de dar una primera atención a la víctima en la zona del peligro, estabilizarla y sacarla en las mejores condiciones. Entonces, vamos a tener buque de rescate, llegar a la zona de evacuación, evacuarla con cuerda, y posteriormente a una zona simulada donde la gente se la ha estado entrenando con respecto a las distintas señas que se tienen que hacer desde tierra, como guiar una aeronave, la aproximación y distintas señas para llevar la tierra. Entonces, todo esto lo vamos a hacer con la gente de tal manera que sirva como experiencia y que nos sirva, digamos, a nosotros dentro del proceso de lo que es la emergencia, la evacuación de una emergencia. Esta simulación, si lo hiciéramos con un helicóptero y sería, digamos, una simulación algo real, culminaría en la dirección de emergencia, porque la dirección de emergencia que está al lado de la nueva terminal de ómnibus está la dirección de emergencia a cargo del doctor Massager, donde la aeronave también llega allí, aterriza, entrega el accidentado, lo recepciona el traslado terrestre a través de ambulancia y lo derivan al centro asistencial que corresponde. En el caso de la gente que ha trabajado, ¿cuál es la expectativa que tienen que los chicos puedan aplicar todo lo que han aprendido en la parte teórica? Y realmente la expectativa es mucha porque la mayoría de la gente que está en este grupo son bomberos, son gente de defensa civil, que conforman la cadena de vida cuando hay un accidente, en especial con víctimas múltiples. Entonces, son gente que tiene su experiencia, que algunos ya llevan años en defensa civil y donde, bueno, hablar de un triage, que es una clasificación de víctima, ya es algo que ellos tienen conocimiento y que es una manera de mantener, digamos, en training al personal que interviene en lo que nosotros llamamos cadena de vida. Es decir, no tan solo policías, bomberos, sino gente de defensa civil, personal de los distintos hospitales del interior y demás. Que es importante estar en training en la emergencia a fin de poder ganar con tiempos, digamos, y poder acortar ese famoso procedimiento que nosotros tenemos en la parte prehospitalaria que se llama la hora de oro. Que desde el momento que surge un accidente o tenemos una emergencia, tenemos como meta que en la hora, dentro de esa hora, lo tengamos al paciente ya en un shock room, en una guardia. ¿Qué significa eso? Ustedes dirán, pero una hora es mucho. Lo que pasa es que en esa hora no se olviden que tenemos tiempos de respuesta que son de ir al lugar donde está el siniestro, empaquetar a la víctima, estabilizar a la víctima y regresar al punto donde la víctima va a ser tratada. Entonces esos son tiempos que a veces la población tiene que entender, tiene que comprender. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces en un siniestro ocurre que la gente está totalmente fuera de sí porque no llegan rápido los bomberos, no llega rápido la ambulancia y se dan casos en los cuales si la comunidad no está bien informada respecto a esto, los recepcionan y son a veces agresivos con las dotaciones de primeras respuestas. Entonces, si nosotros entendemos esto y todos los organismos que intervienen en la cadena de vida estamos en training nos va a permitir ser lo más eficiente posible. Acortar los tiempos y poder salvar vidas que es importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!